Estudio Jurídico Laboral Doctor Carlos A. Negro Doctora Regina Rinaldoni Doctora Silvia P. Paludo Asuntos Laborales Accidentes de Tránsito Sucesiones Familia y Defensa Penales Belgrano, número 1703 Esquina Cap de Vila Teléfonos 034-72 444-545 15-54-36-64 Marcos Juárez Buenas tardes a todos Otra vez aquí este lunes En otro micro jurídico El tema que les traigo para el día de hoy Tiene que ver con la protección de la vivienda familiar En la nueva normativa del Código Civil El derecho de un acceso a la vivienda Es sin lugar a dud un derecho humano fundamental Y que el nuevo Código Civil Le hace ocupar un lugar Fundamental y sumamente relevante Reconociéndole a todas las personas La posibilidad de afectar su vivienda familiar Para que quede exenta Tanto de los ataques de terceros acreedores Como también hacer una regulación con respecto Al tipo de familia que se elijan Como ustedes habrán escuchado en los micros anteriores Hoy podemos optar por dos modelos Y uno es las uniones convivenciales Y el otro es el matrimonio Bueno, en ambos está regulada La afectación de la vivienda familiar Y el modo en que se va a llevar a cabo Por esto me pareció De manera correcta Graficar La diferencia de la siguiente manera En un aspecto interno ¿Cómo se va a llevar a cabo la protección de la vivienda Entre la pareja? Ya sean convivientes O ya sean esposo y esposa Y por otro lado Fuera en un aspecto externo ¿Cómo los acreedores van a quedar exentos De poder atacar esa vivienda que fue afectada? Con respecto a este aspecto interno Como les decía Que tiene que ver con la regulación Entre los convivientes y el matrimonio Bueno, con respecto al matrimonio Específicamente Cualquiera sea el régimen Que los esposos elijan Ya sea el régimen de comunidad de bienes Como el régimen de separación de bienes Que este es el más novedoso De cualquier manera La ley pone en una norma básica Un principio básico Que es que Para poder disponer De cualquier modo esa vivienda Es necesario sí o sí El asentimiento La conformidad Ya sea del cónyuge O del conviviente No se puede disponer De la vivienda Sin la conformidad Del cónyuge O del conviviente Por más de que esa vivienda Sea de uno de ellos Por otra parte Esta disposición Si no se cumple Existe la posibilidad De que uno de ellos Desde que se entera Pueda solicitar Que ese acto Se declare inválido Ahora bien Con respecto a la protección De la vivienda En las uniones convivenciales Sí o sí La ley exige De que la unión convivencial Esté registrada Para poder Proteger la vivienda Y que se necesite Del asentimiento Del otro cónyuge Para poder disponerla Con respecto a la protección Frente a terceras personas Bueno Esto es una cuestión cotidiana Si nosotros afectamos Nuestra vivienda única Como vivienda familiar No va a poder ser atacada Por terceras personas Por deudas Salvo ciertas excepciones Que prevé el Código Civil Como por ejemplo Y esto quiero dejarlo claro Como por ejemplo Cuando hay deudas Por alimentos A favor de los hijos Es decir Cuando hay deudas Por alimentos A favor de los hijos Sí puedo atacar La vivienda familiar Por más de que esté afectada Como esta También hay otras excepciones Pero esta me pareció Importante remalcarlo Con respecto a La protección de la vivienda Frente a una ruptura De este matrimonio O de esta unión convivencial El juez puede decidir En caso de conflicto Y que las partes No se pongan de acuerdo A quien esta vivienda Va a ser atribuida En caso de que existan Niños al cuidado de uno De una de las personas O niños O pueden ser también Personas con capacidades Diferentes O también porque No tiene la posibilidad Inmediata De procurarse Una vivienda Para resumir Para poder afectar Las viviendas Es necesario Ir al registro De la propiedad Inmueble local Solicitarle a ellos La documentación Necesaria Para poder afectar La vivienda Es importante Tener en claro Que no puede afectarse Más de un inmueble Y con el solo hecho De que un solo beneficiario Viva allí Ya se puede registrar La vivienda ¿Y quiénes son Los beneficiarios De esta afectación? Los beneficiarios Son tanto El propietario De la vivienda Como Sus descendientes Es decir Sus hijos Su cónyuge Es decir Su esposa O esposo Y su conviviente En caso De que las partes No se pongan de acuerdo Como dijimos antes Puede decidir El juez En caso De existir Un divorcio O una ruptura A quién Le va a corresponder Vivir En ese hogar Como conclusión Y en definitiva Sabemos que Para el desarrollo De todo plan De vida Existencial Es necesario Indudablemente Contar con un espacio Digno Y seguro Para la familia Y es por esto Que el código Ha decidido Marcar Acentuar La protección A la vivienda Familiar Para que Todas aquellas Personas Que se encuentran Ciertamente Vulnerables Brindarles Una protección Especial Una protección Extra Más allá De la tipología Que nosotros Elijamos Con respecto A la forma De formar Una familia El código Ya regula Todas estas maneras Y la forma De proteger La vivienda Más allá Del tipo De familia Que nosotros Elijamos Es un derecho Humano Básico Como lo dije Al principio Y por eso Es que este código Hace tanto hincapié En la protección De la vivienda Familiar Muchas gracias Y nos vemos El próximo lunes El próximo lunes Que nosotros De la vivienda Gracias.